Las mujeres están siempre luchando contra algo. Contra el tiempo, el reloj biológico que insiste en decir que ya pasó la hora y que es mejor correr. El tic-tac-teo sin descanso contra la balanza. Una onza más puede tener el peso de una tonelada en su espalda. Arrugas, marcas, manchas, imperfecciones. La lista es larga. ¿Impotente? Solo cuando ella no reconoce el hecho divino de ser mujer. Sea fuerte. Venza. Usted puede. Descubra sus verdaderos enemigos. Participe de la reunión de Gavuda Autoayuda el día 8 de abril a las 6 de la tarde. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.